La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre Al frente van a tener dos rivales bastante peligrosos, son dos luchadores que han estado en la mira de la WWE en el tryout Axel y desde Chile viene Ariel Levy, ¿qué opiniones tienen sobre los rivales que van a tener este sábado 21? Bueno, Axel ya lo conozco, ya sé todas sus artimañas, sus cosas, en verdad nada sorprendente Al otro muchacho la verdad que no lo conozco, pero yo confío en que vamos a salir adelante Si un batboy es suficiente, imagínate dos Bueno, es sabido la calidad que tiene Axel, pero al igual que el batboy, Juno lo acaba de decir, ya es conocido su repertorio Entonces hay que tener las previsiones del caso, sobre el otro luchador, Ariel Levy, ¿no? Es el atorno, no, no lo conozco, pero si está aquí, debe ser que por algo, pues no, no creo que tampoco sea un paquete Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos muestra, ya digo Claro, y sobre todo porque estás tú ahora también enfocado en tu camino, que es, como le dijiste, llegar al último gladiador, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto es como un renacer en la carrera, ¿no? Y obviamente tengo que escalar posiciones para lograr un, lo que yo quiero, una meta, entonces tengo que quemar etapas Y la primera, el primer logo lo tiene que ser el campeonato que va a haber ahora en junio del último gladiador, bueno, así que a prepararse para ello Y hablando sobre eso, Bad Boy, ¿a ti también te interesa? ¿es un campeonato que va a haber? Hola, ¿cómo estás? Lo siento, hola, ¿cómo estás? Habla Bueno, eso dentro, nada Y el sitio se prueben, gracias a vos Gracias Gracias ¡Nadiadores!